Es una apuesta por la inclusión, como les decía, porque esta ceremonia de clausura, además de estar dando la certificación al adulto mayor que ha participado, y que entiendo ya son más de 1.700 que suman la cantidad de personas que ha pasado por este curso, hemos sido testigos del grupo, de la orquesta, de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y que también es parte de la línea de responsabilidad social de la universidad, y nos han mostrado un espectáculo impresionante, que dan cuenta de, por un lado, no hay límites para el aprendizaje, ni de tiempo, ni de edad, ni de tipo de capacidad, no hay límites, pero el aprendizaje es un derecho y es para toda la vida, y la universidad está comprometida con esa apuesta, generando oportunidades para todos y todas. Segundo, la apuesta por la inclusión, y eso es algo que para nuestro país es de suma importancia, es justamente uno de los ejes, uno de los enfoques del currículo de educación básica. Tenemos que hacer de nuestro país una sociedad más inclusiva, más democrática, más justa, y yo creo que la universidad está totalmente alineada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!